Hola que tal Rafaela mi amor aquí estamos tu mami y yo presentando el dormitorio que va a ser para ti y decirte que ya estás muy pronto a llegar y que te esperamos con muchas ansias te amamos desde allá y que vengas muy pronto mi pequeña Rafaela estamos que te esperamos con muchas ansias ya queremos pronto que estés acá ya falta poco queremos verte sonreír ser feliz y qué que siempre sonrías y seas feliz más que todo hijita estamos esperándote es tu papi y yo con muchas ansias tu mami Isabel tu papá Luis y que vengas para llenarte de mucho amor ya te queremos tener en nuestros brazos tenemos listas lo que será tu habitación que sé que vas a ser muy feliz aquí soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo y 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